Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de Rebo6 Y hoy amigos y amigas vamos a ver por primera vez a esta nueva operadora, a esta nueva agente que llega a R6 Dicho por Corey Ross, un creador de contenido que tiene contactos digamos, es atacante Yo tengo que decir, en verdad no se si me dejan decirlo pero lo voy a dejar dicho ya para este video Eh, hoy ya he probado la nueva temporada, estoy probando la nueva temporada, he probado el nuevo agente Y no os puedo comentar absolutamente nada porque firmamos un contrato, tenemos embargos, tenemos cositas Pero lo que si os puedo confirmar es que estoy jugando la nueva temporada, es que estamos viendo cosas, las cosas que se vienen con la temporada El día 18 de febrero ya os sabéis en mi canal de Youtube, todo el mundo Bueno, hay dos revelaciones, perdón que no se hablar Hay dos revelaciones, tenemos el día 18 la de la temporada y el día 19 la del año entero El día 18 cae en... ¿Sábado? ¿Me lo estas diciendo en serio? Wow, es que hoy me he puesto con todo esto, así que si probablemente la de la temporada sea el día 18 Cosa que no sabía, tipo cosa que no me pensaba que era tan temprano Y el día 19, el del año Mamacaca tú Bueno, pues tendremos que... Bueno, pues hacer cositas, ¿no? ¡Gente! Vamos a ver qué pasa El año 8 trae una tonelada de cambios impactantes Actualizaciones, medidas antitrampas y más Vía el futuro de Shige en vivo con los desarrolladores durante el sitch invitacional Sinturinzo el domingo 19 de febrero, tal, no sé qué, no sé cuántos A ver, básicamente, bueno, como ya sabéis, están haciendo este tipo de t-shirt Este tipo de... De pequeños vídeos, vídeos cortos Sacados de la presentación del reveal Que vais a ver el día 19, en este caso para la... Para la revelación del año Y los están poniendo un poco antes para que... Pues eso, vayáis cogiendo un poco de hype Vayáis sabiendo más o menos qué se viene con la temporada Con el año, en este caso, y tal Y en este vídeo... Y en este vídeo, amigos y amigas Vemos lo que es a la nueva operadora Como primer dato Vemos el icono de la operadora ¿Vale? Este es el icono de la operadora Este icono es nuevo, obviamente Y yo ya os confirmo que es el icono de la operadora ¿Vale? Y luego vemos esto, ¿no? Luego vemos esto, ¿no? Vemos esto No sé, esta imagen de aquí La cual... Eh... Dice muchas cosas La cual... Dice muchas cosas Claro, dice muchas cosas Cuando... Cuando has probado la gente, ¿no? Como es mi caso Pero, a ver, dice muchas cosas O sea, está bien, ¿no? Es una buena imagen, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque... Lo primero de todo Esta es la nueva gente Vemos... Que tiene un arma... Oye, interesante Que vosotros... Eh... A ver, dejadme que pensáis Estoy en directo en Twitch Quiero que me digáis Bueno, también en los comentarios En el vídeo Quiero que me digáis Este arma Si pensáis que es un arma nueva O un arma que ya tenemos A día de hoy dentro del juego No me vale que hayáis visto Filtraciones Y que vayáis de listos ¿Vale? No me vale eso ¿Vale? Porque sí Eh... Si tiramos de filtraciones Literalmente Se filtra la temporada Una semana antes De que salga ¿Vale? Pero... Eh... Este arma Oye Está bien, ¿no? ¿Sabes? La para 308 Es la de Capitao Creo que es la de Capitao Comando Eh... Es la comando Digo yo Es la de Blackbird Nueva Dice Kuali Bueno, a ver Eh... Bien, ¿no? Mira EG, Pablo ¿Cómo que mira EG? Estoy grabando un vídeo Por Dios ¿Esto qué es? No, a ver Realmente No podemos sacar Mucho más de este vídeo Simplemente Quiero hacer este vídeo Para que veáis Que la operadora Pues bueno Ya sabemos cómo es Eh... Ya se ha filtrado Bueno, ya se ha filtrado o no El propio Corel Ross Ha dicho que es atacante Yo no puedo confirmar Si eso es cierto, ¿no? Pero, eh... Bueno, vemos cosas Vemos cosas Como por ejemplo Eh... Que oye Realmente No se le ve muy pesada Tampoco, ¿no? Quiero decir No se le ve muy pesada Tampoco, ¿no? Está bien, ¿no? Quiero decir Es un buen personaje, ¿no? Tipo No es un operador Que tú digas Y... Que tú veas Y digas Hostia, pesa 500 kilos, ¿no? Es un buen personaje Es un buen personaje Es un... Oye, se ve bien estéticamente Está bastante guay ¿Es la de Hila? Nah, no se parece en nada A la de Hila En verdad, ¿eh? Y este penganillo Este micrófono Que llega aquí Y tal, no sé qué Lo que no se ve es la habilidad Y me gustaría que se viese la habilidad Tío Pero no la han querido enseñar ¿Sabes? Pero bueno Oye, pues no está mal Como primer vistazo y tal Eh... Está guay Vemos icono del personaje Eh... Vemos icono del personaje Eh... Y vemos Eh... Al personaje Antes de que lo enseñen Bueno, yo solamente os puedo decir una cosa Amigos Eh... Realmente Si la temporada se revela El día 18 Mañana Vais a tener cosas ¿Vale? Digo O no estoy muy seguro Porque literalmente es Hoy cuando me he puesto a grabar cosas Es hoy cuando me he puesto a ver cosas Y es hoy cuando he empezado a A hacer cosas Por el hecho de que esta semana Como ya sabéis Pues tenía un examen hoy y tal Y no podía estar mucho con todo esto Si se... Si se revela la temporada el día 18 Creo que es ¿No? ¿Cuál? La temporada se revela el día 18 ¿Vale? Si se revela el día 18 Mañana Ya os digo que van a haber cosas Mañana Vais a tener cosas en el canal Y mañana Vais a tener cosas Obviamente estoy hablando De Eh... Estoy hablando De Eh... De Esta nueva temporada ¿Vale? Sobre el año Tengo que confirmaros Que yo A día de hoy Día 16 de febrero No tengo ningún tipo de información ¿Vale? Esto es completamente verédico Y esto es completamente cierto No tengo ningún Tipo de información Sobre el año Eh... 8 Sobre lo que se viene al año 8 ¿A qué me refiero con esto? Al ROAD map Que enseñan De lo que se viene En el año entero De Rainbow Six ¿Vale? ¿Por qué han hecho esto? No lo sé Para que obviamente Bueno A ver ¿Por qué han hecho esto? Simplemente me entra en la cabeza Que Eh... No En este caso Para que No se filtren cosas ¿Vale? Lo cual ¿Están consiguiendo? ¿No lo están consiguiendo? Bueno Yo Sí que tengo que decir Que del año 8 No he visto muchas cosas filtradas Las cosas Que más He visto filtradas Han sido Eh... Muchas gracias por all bits Han sido Eh... Han sido De la... De esta temporada Que de hecho está Casi al 90% Eh... Filtrada entera ¿No? Pero Sí que es cierto Que del año No sé absolutamente nada Del año No puedo deciros Absolutamente nada Lo que sí os puedo decir Es que mañana Muy probablemente Haya algo nuevo Sobre la temporada Y quiero que estéis Atentos al canal Porque oye Se puede venir algo Bastante interesante Para cerrar el vídeo Este es el personaje O esta es la nueva operadora Que se viene con esta temporada 1 Este año 8 Llamada Bueno No puedo decirlo todavía Lo iba a tirar De verdad Lo iba a tirar Pero no lo puedo tirar O para ahora Atacante Defensora Corey Ross dijo Que era atacante Yo puse en mi vídeo Que era atacante Tú ya me puedes creer O no Eh... Habilidad Un robot Que Eh... Bueno Un drone robot ¿No? Un drone Que parece un puto robot ¿No? Bien Eh... El arma es la Vector Vale Bueno Pues ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Si pensáis que esto es un nuevo arma Si es un arma Eh... Diferente A las que tenemos A día de hoy O pensáis que es un arma Que ya conocéis Que ya tenemos Eh... Y ya está amigos Queda muy poquito Para que se revele la temporada Eh... Simplemente os animo A que os suscribáis al canal Dejéis un like a este vídeo Si os interesa Todo el contenido Que se viene Eh... Al futuro De Rainbow Six Lo tendréis en mi canal Por supuesto En el momento que me dejen publicarlo Lo tendréis ya disponible Muchas gracias a todos Por verme un día más Y nada Nos vemos en la próxima Opiniones Abajo en los comentarios Os estaré leyendo Chao chao Adiós